El mismo pueblo Él vivía en el mismo pueblo, pero él... era él nomás. Y además, él... era tímido. Pero tímido... a no poder hablarle. A pesar de haber pasado toda la escuela con ella, en la misma sala, nunca, nunca le había dicho nada. Y cada año, ella estaba más linda. Y él... él cada año tenía que dar un poco más la vista cuando ella pasaba. Es por eso, por la belleza de ella y la timidez de él, que... él... empezó a espiarla. No con mala intención, solamente porque él... necesitaba tener su imagen... cada noche, ahí en la cabeza... para poder dormir. Entonces, él estaba... atrás de la ventana, atrás de la cortina... y cada mañana, cuando ella iba al trabajo... él la miraba. cuando volvía a las doce... cuando se iba de nuevo a las doce... y cuando volvía de noche. Pero ocurrió un día... un día extraño donde él estaba aquí... por si acaso... y ella pasó... a las cuatro de la tarde. él pensó que ahí había algo que estaba pasando... y decidió seguirla. Sobre todo, que ella, en vez de seguir derecho... hacia su casa... dobló a la esquina. salió... salió... del pueblo... pasó la colina... entró en el bosque... y él... atrás... observándola... entrando en el bosque y... escondiéndose atrás de los árboles... y viendo que ella... llega... a la laguna... y ahí... se saca la ropa... todita la ropa... y... queda ahí... más linda que nunca... y él... no pierde nada del espectáculo... y ella... entra en el agua... y ahí... se entrega... a la caricia del agua... al calor del sol... todo su pelo está... haciendo como una corona atrás de ella... y él... escondido en el matoral... la encuentra... más linda que nunca... de repente... de repente... una nube... pasa delante del sol... el viento se levanta... agarra la ropa... que ella dejó en la playa... y... se la lleva pa'l cielo... ella... en este momento... grita... y mira... firamente... hacia donde él... está escondido... y pide auxilio... y él... él... el tímido... se puso... horrorísimo... pero saltó... saltó de su escondite... y... y fue a buscar ayuda... fue a buscar cosas... para vestirla... en el bosque... encontró... horas... horas de árboles... las llevó por montones... hasta la playa... encontró flores... las trajó hasta la playa... con las horas de árboles... él... le cosió... una falda... pero ella... ella estaba... tan chiquitita... que con una sola hoja de árbol... la falda estuvo lista... luego... agarró rosas... y con los pétalos de las rosas... le hizo... una blusa... pero ella... ella... era tan flaquita... que con una sola rosa... la blusa estuvo lista... entonces ella... le pidió de por favor darse vuelta... y de no hacer trampa... salió del agua... se vistió... y le dijo... bueno ya... y él... la vio... preciosísima... y la vio... tendiendo los brazos... ofrecendo sus labios... y él... él el tímido... la tomó... con tanta fuerza... con tantas ganas... que al instante... ella... quedó desnuda nuevamente... la historia no cuenta lo que pasó justo después... creo que se lo pueden imaginar... pero la historia sí dice... que este juego... le gustó bastante a ella... pues... muchas veces más... salió del pueblo... como a las cuatro... pasó la colina... entró en el bosque... y llegando a la laguna... derrotó toda su ropita... en la playa... y mientras se bañaba... rogaba a Dios... que levantara viento... muchas gracias... un pequeño cuento... o sea... un cuento... una adaptación... de una canción... de un gran poeta... cantautor francés... Georges Boassens... para dar inicio a algo... hacia donde van estas historias... historias de amor y... de los... primeros deseos del mundo... porque para llegar a esta situación... de un chico y una chica... hubo que empezar... un día... cuenta... que el primer hombre del mundo... estaba solo... Clau... era el primero... estaba solo y vivía... en el bosque... era un hombre... grande... valiente... era un cazador... tenía... un arco... flechas... y era... tan hábil... que cada flecha... que soltaba... llegaba... al corazón... de su víctima... él vivía... al pie... de un gran árbol... cada mañana... se levantaba... se bañaba la cara... a un riuchuelo... al lado... agarraba su arco... e iba a cazar... no por placer... sino para comer... pero este día... había salido... como siempre... apenas el sol levantado... había caminado... flechas... y arco en la mano... pero no había encontrado... nada... nada que cazar... y él seguía caminando... y caminando... y el único conejo... que vio... huyó... porque a este momento... pisó una rama... y tuvo que seguir caminando... llegando a lugares que... nunca... había explorado... de repente... de repente... una luz... lo atrajo... hacia... un clavo... en el bosque... al centro... de este clavo... de esta pradera... su suerte... un antílope... ahí... entregada... él se arrodilló... armó una flecha... pero no la soltó... se dio cuenta... que este antílope... ya estaba muerta... una larga serpiente... se deslizaba alrededor... victoriosa... entonces el hombre se levantó... entró en la pradera... y... fue a felicitar al cazador... hola... cazador... mataste una presa... hermosa... te felicito... buenos días... cazador... sí... estoy orgulloso... del combate... pero yo no soy tan joven como tú... y... fue difícil... me cansé... te agradecería si... me echarías una mano... para sacar la piel... de este cuerpo... como no... el cazador sacó una punta... de una de sus flechas... y desvistió... al antílope... cuando la carne estuvo limpia... la serpiente le pidió que por favor... lo ayudaría a llevar la carne hasta su casa... un poquito más allá... el hombre... puso el antílope sobre su hombro... y siguió la serpiente que ya... se deslizaba... entrando nuevamente en el bosque... el hombre caminó... muchas horas... siguiendo a la serpiente que nunca se paraba... llegando a lugares cada vez más túpidos... cada vez se tenía que agachar... hacerse más pequeño... para seguir a la serpiente... hasta que por fin... llegaron al final del bosque... en un lugar donde... árboles inmensos... hundían sus raíces en un agua negra... todo... era inmóvil... incluso algunos cuervos... que habían... quedaban como suspendidos en los aires... el hombre miró al paisaje y... sintió... por primera vez... algo de miedo... o casi nada... como una cosquilla que le subía... por las pantorrillas... la serpiente lo miró... mmm... eres valiente... te felicito... mi casa está... rosto abajo... y la serpiente se tiró al agua... el hombre... cerró los ojos... agarró... firmemente la carne y... y se lanzó tras la serpiente... cuando despertó... cuando... abrió los ojos... estaba como tendido... en una cueva... y alrededor de él... lo que lo había despertado... eran unas risas... unos contos... y unas piernas que bailaban atrás... alrededor de él... unas piernas... unas cinturas... unas nalgas... unos pechos... unas sonrisas... unos pelos sueltos... cada mujer ahí presente... era más linda que la otra... y el hombre se quedó ahí... atonito... pero no perdiendo nada del espectáculo... y viendo que aquí... estaba el tobillo más fino... por allá... la nalga más redonda... la cintura más fina... el pecho más lleno... los ojos... más brillantes... y a su grande sorpresa... cuando... aquellas nalgas... aquellos tobillos... aquellos pechos... aquellos ojos... me decía la misma mujer... mi hija... mi hija mayor... deciré... yo... daría cualquier cosa... para que esta mujer esta deciré... se fijara en mí... para que... me mirara... para que llegue hasta mí... y sentir su aliento sobre mi piel... pero en este preciso momento... las mujeres... huyeron de la cueva... riéndose... y el hombre se sintió triste... no te preocupes... deciré... se fue a buscar agua para ti... en un instante... te servirá... y el hombre tuvo apenas el tiempo... de sentarse... y deciré volvía... con una bandera de plata... una garafa de cristal... y bajo sus ojos exorbitados... deciré le sirvió agua tan cerca... tan cerca de su cara que... sintió el perfume de su boca... y ella se fue... y apenas ella salió... el hombre sintió otro hombre... en su estómago... hombre de comida... pensó que... la serpiente podría regalarle algún pedacito de... este antílope que habían traído... ¿quién crees que soy yo? vas a comer ahora... el mejor pedazo... del antílope... vas a comer... su corazón... asado... en el instante la cueva... se llenó de perfumes silvestres... y la carne empezó... a hacer un sonido... amistoso... y mientras el hombre se hacía agua a la boca... vio llegar... una bandera... traída por deciré... y probó la mejor carne que nunca había probado... cada bocado... soltaba... toda la esencia salvare... del antílope en su boca... cuando terminó de comer... se levantó... para despedirse... deciré vino hacia él... y para decirle adiós... le besó la mano... no siendo tan cobarde... ¿cuántos besos más intercambiaría con ella? quédate aquí esta noche... compartirás... su cama... el hombre... que se había levantado... sintió todo el peso... de la gravedad... sintió todo el peso de las ilusiones y de los sueños... y se quedó... sentado nuevamente... esperando... contando las horas que pasaban... viendo como disminuía la luz... hasta que por fin la serpiente... prendió una vela... eso para él fue el señal... se levantó... pidió permiso... y se fue... hasta la habitación de ella... la puerta estaba... un poquito abierta... él alcanzó a entrar... a cerrar la puerta tras él... y ahí la vio... tendida sobre la cama... una piel dorada... un largo pelo negro... enrollado... entre sus senos... cubriendo la mitad de sus nalgas... y él... por segunda vez de su vida... sintió miedo... un miedo que... subiendo... por las piernas... llegaba hasta el vientre... y lo inmovilizaba de completo... menos mal que ella... ella se levantó sobre un codo... lo agarró de la mano... y lo trajo... hacia ella... y ahí... ella... lo tranquilizó... lo calentó... mano... sobre sus pechos... boca sobre la suya... esta noche... hubo... muchos juegos de mano... muchos juegos de boca... y de lengua... y cuando volvió la luz... en la cueva... el hombre se levantó... satisfecho... un poco... cansado... pero... satisfecho... y cuando... encontró a la serpiente... por los pasillos... esa le pregunta... cómo pasó la noche... en este preciso momento... él está a punto de decir que alcanzó la felicidad... pero esta palabra... no le sale de la boca... y la serpiente lo mira y le dice... qué te pasa... qué te falta... lo que pasa... es que desde que... llegué aquí... en esta cueva... sentí el poder que tenía usted... de leer mis pensamientos... por tres veces... usted supo cuando tenía hombre... de ella... de carne... y nuevamente de ella... yo... para alcanzar la felicidad... necesito tener el mismo... el mismo poder... mmm... un gran secreto lo que me estás pidiendo... pero... te lo voy a regalar... la serpiente se fue hasta el fondo de la cueva y volvió con un pequeño frasco... este... contiene... dos gotas de mi sangre mezclado con una... de mi veneno... agájalo... y... vete pa' tu mundo... cuando llegues... en tu mundo... desnúdate... lávate... perfúmate... y luego... tomas el contenido del frasco... conocerás... los deseos secretos... el hombre agarra el frasco... se despide de la serpiente... y de decirle que... se prometen... se prometen de volver... a verse... pero rápidamente... vuelve a su mundo... sube... corre a través... de todo el bosque... y llega... al pie de su árbol... ahí... ahí... se saca la ropa... se lava... se perfuma... y atrapa el pequeño frasco... mira el color... ámbar... lo abre... y respira... extrañas fragancias... por fin levanta la mano... pero por tercera vez de su vida... siente algo de miedo... la mano tiembla... y la primera gota... cae en el suelo... la segunda gota... cae en su cinturón... a sus pies... la tercera... y última gota... cae... justo... abajo de su ombligo... y ahí... lentamente... se desliza... hasta llegar... a la base de su sexo... y corre, corre, corre... a lo largo del sexo... llegando a la punta... desaparece... Este primer hombre... tuvo... muchas aventuras más... por eso fue el primero y... y estamos todos aquí... todos... leranos descendientes de él... y por eso también... todos los hombres... aquí presentes... hemos heredado... el mismo poder... que él se ganó... en aquella cueva... es decir que es por eso que cuando llega... hacia nosotros... una mujer... hermosa... con las caderas bailando... con el pelo suelto... con los ojos grandes... el hombre... la cabeza del hombre... no entiende nada... el corazón del hombre... imperturbable... pero cuando llega... hacia nosotros... una mujer... con los ojos grandes... y algunos deseos secretos... hay... un órgano... que lo sabe todo... y se levanta... y... 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 y...